¿Qué es la alergia? La alergia es una condición que acompaña con muchísima frecuencia a los niños que tienen asma. Se considera que en los menores de 6 años, que son asmáticos, el 80% de ellos tienen una alergia. Y por lo tanto, tratar la alergia hace que sea mucho más fácil controlar el cuadro asmático del niño. Esas alergias suelen ser, ante todo, a sustancias del medio ambiente como los ácaros y los pólenes de los pastos. Para ambas existen vacunas y por lo tanto es frecuente que el niño asmático severo se beneficie de vacunas de ácaros o de pastos.